Vuelve el rechace para el Atlético de Madrid Balón para Depol, cede atrás El partido está bastante dividido en cuanto a dominio Cuidado, el árbitro se pone en medio Joder macho, de verdad Saludito para Daniel, que estaba ahí en el chat Soto Grado, de verdad, chico, estás ahí en medio entorpeciendo todo Cuidado Correa Ahí está Koke, buen balón de Koke ¡El pasatras! ¡Gol! ¡Lo celebra, eh! ¡Gol! ¡Qué jugadita! ¡Qué jugadita! ¡Qué jugadita! ¡Qué jugadita! ¡Qué jugadita! Vaya error de Mendy Vaya error de Mendy que lo he dicho Hay que seguir al lateral Hay que seguir al lateral A la vuel Molina No le puedes dejar entrar por... Le ha dejado, vamos, una isla desierta a Mendy, tío Pero ¿qué hace Mendy ahí? Mendy ahí, no sé qué ha hecho Porque aparte de que no le esté cubriendo Es que con el del pase ni siquiera va a cubrirlo Es jugadita, eh Es jugadita Ha entrado como Pedro por su casa, ¿eh? El centro de Molina es perfecto Porque Militao casi lo corta Y Morata es que me ha visto ¿Habéis visto la celebración de Morata? Así como tocándose la espalda Intentando tapar el Mo, eh Para que se le arrata ¡Qué cosas, eh! No, no, eh No se entiende La verdad es que no se entiende ¡Vamos, vamos, vamos, Bernabéu! ¡Enciéndete! ¡Enciéndete como sabes! Sube el balón Ceballos Apertura para Vinicius Junior Suéltala, Vinicius Suéltala Para un compañero a poder ser Recibe Ceballos Abre el juego para Modric Recibe en la media punta Circula el balón para Rodrigo Y se mete ahí En la media punta Cuidado el regate Rodrigo Otro regate más ¡Oscar dispara! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golol! ¡Gol! ¡De Rodrigo ¡Gol! ¡Qué golazo, chaval! ¡Qué juez individual! Mira, mira, mira Uno, dos Tres Y cómo la mete Lo mejor es cómo define, chaval, eh Mira, mira cómo define Cómo pone el pie Claro, pero Esto es lo que decían antes con Vinicius Que es que Rodrigo Si ya tenés a Vinicius Las mete Porque Rodrigo tiene mucho gol Y otra cosa no Pero gol Como cruzcan, eh Hasta luego Qué bien la ha hecho La definición es exquisita, eh Es de clase mundial Mira, mira Click, eh Con el exterior Click Bah, qué golazo ha metido, Dios mío, eh Golazo espectacular El Atlético Con el guión que le gusta, eh De meterse atrás ahí A lo loco, eh Esto es lo que le gusta al Atlético, eh Claro Es lo que mejor se le da A lo que siempre se le ha dado bien Fútbol champán, chaval Valor para Modric Ya me han sido feaños Vaya, vaya puta mierda Cuidado, Nacho Cuidado, Nacho Recorte de Nacho Buen valor para Modric Buena apertura para Asensio Se la vuelve para Nacho Vamos, tanto toque Tanta polla Hay que chutar Recibe Asensio Banda derecha Línea de fondo Va a poner el centro Raza ¡Que alguien le mete! ¡Gol! 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 De Benzema Cantará Ahí están los vecinos Aporreándome la pared, chaval Aporreándome la pared 2-1 Marca Benzema, señoras y señores El Madrid No la cantas, chaval Me estás picoteando ahí Ahora tienen razón, la verdad, ¿eh? Ahora tienen razón porque son las 11 de la noche, ¿eh? Es que los putos partidos aquí, ¿eh? Es que cualquier día te tirotean La culpa es del puto Rubiales, ¿vale? El puto Rubiales de mierda Bueno, pues 2-1, señores 2-1, Marca Benzema No cobras con el parcial, ¿eh? No cobras Cuidado, con dos días, se tira al suelo ¡Ay, bien, Camavinga, muy bien, Camavinga! ¡Qué partido, Camavinga! El mejor Vinicius, chicos, de verdad Me cago en la madre que me parió, tío ¿Es incapaz de mantener la posesión o qué el brasileño? ¡No da una! ¡Vamos, vamos, Vinicius! ¡Van, Enns! Piense en salirle ¡Abre a la banda derecha! ¡Abre! ¡Gol! 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 No lo puedo cantar gritando, ¿eh? No lo puedo cantar gritando Gol de Vinicius Jr. Marca 3 a 1 Sentencia bien hechus Que ha hecho un partido de mierda Pero mira, ¿eh? Ha metido el gol definitivo, ¿eh? Te lo han dejado pasar ¡Mira, mira, 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 mira! Atrote, 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 atrote ¡Nadie, mira, mira! Atrote, atrote, niño Ha definido bien, ¿eh? Ha definido bien, pero en la defensa del Atlético de Madrid Por debajo de las piernas que el portero no ve pero no le ha entrado nadie Creo que ya están muertos los del Atlético de Madrid